. Venezuela, ya estamos en la última parte de noticias globovisión espectáculo en esta noche tan comentada y tan, no sé, tan tan bien, tan tan concesiva, tan brillante, tan de colores. El logo de noticias globovisión espectáculo. Pero Venezuela vamos a conocer qué fue lo más comentado esta semana, veamos. Y una de las cosas más comentadas de la semana, sin duda la noticia del nacimiento de la segunda hija para Meghan Markle y el príncipe Harry, Lilibet Diana, quien nació en California y bastante lejos de la corona real británica. Veamos. La segunda hija de Harry y Meghan nació la mañana del viernes en un hospital de Santa Bárbara, California, una ciudad costera al norte de Los Ángeles. La bebé llamada Lilibet, en honor a la abuela y a la madre del príncipe, pesó 7 libras y 11 onzas. Lili pasa a ser la primera bisnieta de la reina Isabel, que nace fuera del Reino Unido, y es la segunda hija de los duques, quienes ya tienen al pequeño Archie de dos años. Recordemos que Harry y Meghan se mudaron a California el pasado año después de renunciar a sus roles como miembros del alto rango de la familia real británica. Lilibet Diana. Lilibet Diana. O Lili Diana, me gusta más. Lili Diana. Lili. Es como Lady Diana. Lady Di. ¿Viste también? Lady Di. Ajá. No sé, pero está bonito el nombre. Vamos a conocer ahora que Kim Kardashian reveló al por qué se había separado del padre de sus seis hijos, Kanye West. En llanto, la empresaria rompió el silencio y contó a través del reality Keeping Up with the Kardashians que su matrimonio estaba atravesando una crisis desde el 2020. La influencer señaló que se sentía como una fracasada debido a que este era su tercer matrimonio. El motivo de sus discusiones con el rapero es porque él quería mudarse junto con la familia, pero la estrella de televisión se negó. Durante su revelación, Kim expresó que Kanye necesitaba una mujer que lo apoyara en todos sus proyectos y viajara con él lo que ella no podía hacer. Todos esos problemas hicieron que la empresaria decidiera divorciarse oficialmente y firmara los acuerdos de la custodia de sus cuatro hijos. Hasta los momentos, Kim Kardashian y Kanye West se encuentran negociando su separación por medio de un representante. En varias ocasiones, el cantante ha asegurado que él entiende que la empresaria no quiera estar con él, ya que parte de las decisiones de Kim son influenciadas por su madre y manager, Kris Jenner. Y en este mismo hilo conductor, porque hay otra noticia que fue destacada esta semana y la vamos a compartir o la vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y es que Kanye, al parecer, ya superó a Kim y lo hizo con una modelo rusa que además era pareja de otro superactor de Hollywood, Bradley Cooper. Ella es Irina Sheik y aquí tenemos los detalles por si no lo vieron en la semana. El famoso rapero se fue de vacaciones a Provenza, Francia, a festejar su cumpleaños con la modelo rusa quien fue novia del actor Bradley Cooper. Mediante unas fotografías que están circulando por las redes sociales, se puede ver a la pareja disfrutando de su escapada romántica, caminando por un viñedo acompañados por varios amigos. El posible romance entre el rapero e Irina surge a solo tres meses de que Kim le solicitara el divorcio al también empresario. Vamos a recordar que estas fotos salieron en el cumpleaños de Kanye West y ellos estaban muy acaramelados en París. ¿Qué tal? Qué bonito. Vamos a cambiar de tema totalmente y nos vamos a Venezuela, donde Guillermo Dávila por fin esta semana decidió confirmar que se hizo la prueba de ADN para reconocer al hijo que tuvo hace 19 años con una peruana. Veamos. A través de un comunicado, Guillermo admitió haber cometido un error. En estos últimos días han salido diversas informaciones donde se me recrimina el no haberme hecho la prueba de ADN para reconocer a Vasco como mi hijo. Quiero contarles que me equivoqué. Esperé mucho tiempo para tomar esta decisión. En el escrito del venezolano también se lee que como seres humanos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores que terminan convirtiéndose en experiencias invaluables. Dávila explicó que mientras grababa La Voz Perú, decidió hacerse la prueba de ADN para de una vez por todas reconocer a Madueño. Tras las palabras de Guillermo Dávila, el joven de 19 años de edad utilizó sus redes sociales para responderle al ídolo de la juventud. Hola a todos. Ya que Guillermo tuvo el descaro de escribir una nota de prensa, voy a aclarar algunos puntos y espero sea la última vez. Le abrí mis brazos para poder vernos y estar juntos. Pasó el tiempo y no se concretó nada. Inició la pandemia y desapareció de nuevo, como siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete esta semana y les recuerdo a Venezuela que nos pueden seguir a través de las redes sociales, arroba espectáculos-gv, arroba ronaldzanojaa y por supuesto arroba Sacha López TV. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad venezuela. ¡Chao! ¡Feliz semana! ¡Gracias!